Bienvenidos todos a este jacatón de innovación financiera. La clave de éxito es lograr que entre nosotros mismos generemos estos ámbitos. Trabajo constructivo, transversal, de equipo. Soy abogado. Gerente de cuentas. Licenciado en administración. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Tanta gente, tanto entusiasmo. Es muy bueno tener toda esta energía creativa de mucha gente joven trabajando por una Argentina mejor. Nosotros hacemos algunos cambios donde necesitamos la ayuda de ustedes para que de alguna manera el mercado aclique. Nuestro proyecto tiene que ver con hacer llegar al Estado información crediticia de la gente que accede a microcréditos. Muchas gracias a todos por estar acá y espero que tengamos dos días muy creativos y muy disruptivos. Muchas gracias. Estamos trabajando en conjunto, básicamente para crear productos, ideas y servicios que ayuden a incluir a más gente al mundo financiero. El proyecto que estamos desarrollando es un software para educar a adolescentes sobre la creación de empresa. Aprovechar el talento de la sociedad civil y la creatividad para que provoque la generación de soluciones en distintos ámbitos. Hay una interacción entre lo que a nosotros se nos puede ocurrir y lo que a ustedes se les puede ocurrir de cosas nuevas para trabajar. Entonces me parece que eso es muy rico.